Somos de Mayagüe, a Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. Sí, que somos de Mayagüe. Somos de Mayagüe, a Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel. A Guayama escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. A Guayama escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. A Guayama escribió una carta, a Ponce le escribió un papel, que decían a los de Aucó, que somos de Mayagüe. Que somos de Mayagüez 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 Que somos de Mayagüez